A continuación voy a presentar el escalón unitario. El escalón unitario es una señal bastante simple que se define en dos intervalos. Para valores de t que van desde menos infinito hasta cero, el escalón toma un valor de cero. Desde cero en adelante el escalón toma un valor de uno. Matemáticamente, por tradición, el escalón se suele representar con la variable u. Así, u de t es igual a cero para valores de t inferior a cero y es igual a uno para cuando t es mayor o igual a cero. En resumen, estas serán las representaciones gráficas y matemáticas del escalón unitario. Es claro que esta señal tiene una discontinuidad en el origen. De tal forma que u de cero menos vale cero, mientras que u de cero más es igual a uno. Para efectos de este curso vamos a considerar que cuando evaluamos el impulso en t igual cero, su valor es uno. Por esta razón es que en esta desigualdad utilizamos mayor o igual. En el siguiente video vamos a presentar la última de las señales fundamentales, el impulso unitario.